Era muy bonita, ¿verdad? Tan bonita como tú. Y tenía tu misma sonrisa, grande, luminosa. ¿Tengo tantas preguntas? Yo también tengo tanto para contarte, pero tranquila. Tenemos todo el tiempo del mundo. Ahora nada ni nadie nos va a separar. ¡Amba! ¿Por fin llegás? Todavía no entiendo. ¿Por qué viniste en otro taxi vos sola? Había mucha gente en el auto. No entraba en mis valijas. ¿A dónde vas? A mi cuarto. Tengo sueño, me voy a ir a dormir. Mónica, ¿me podés preparar un sándwich de queso y tomate? No, no, el queso no. ¿Salmón ahumado? ¿Hay? Ámbar, Mónica ya no es más la chef de la mansión. Los valentes ya no son más empleados. Me da exactamente igual. Para mí siempre lo fueron y siempre lo van a hacer. ¿Pero qué decís? Ellos ahora son nuestra familia. No se preocupe, mire. Yo creo que no hay mucho en el refrigerador, pero si quieres puedo ir a ver qué hay y... invento algo. ¿Te parece? ¿Te parece? Eso es tan amable, Mónica. Trata de entender, Ámbar. Todo es difícil para todos, pero especialmente para Luna. ¿Para Luna? ¿Difícil, dijiste? ¿Qué es lo difícil para ella? ¿Me vas a quedar con mi cuarto también? ¿Me vas a echar de la casa? Contame. ¿Qué vas a hacer ahora que sos la dueña de todo? Contestame. Luna, ¿me vas a echar? Claro que no, yo jamás haría algo así. Además, todo esto es tu casa. Ámbar, ahora somos una gran familia. Espero que lo entiendas. ¿Tuviste alguna novedad de tu madrina? No, no tuve ninguna novedad. ¿Y sabe una cosa? Ya que estamos todos acá juntos, ¿estaría bueno aclarar las cosas? No hace falta que mientan, ¿ok? Yo tampoco tengo ningún poco de ganas de quedarme acá. Ámbar, nadie quiere que te vayas, ¿sabes? No sé por qué dices eso. Ámbar. Lo más importante en este momento es que estemos juntos. Todos sufrimos mucho, pero tenemos que mirar para adelante. Hay que estar feliz por el reencuentro. Lo más importante de todo esto, precisamente, es que estemos juntos. Miren, bebé. Había perdido una nieta y ahora tengo dos. ¿Y sabe qué? Me gustaría hacer una reunión para presentarles a Luna, por el reencuentro, a mis mejores amigos. Que ahorita no. Pero como no le parece una idea estupenda, ¿eh? Don Alfredo, ¿usted de verdad piensa que este es el momento adecuado? Mónica, no me diga don Alfredo, sino Alfredo. Sí, me parece una idea perfecta. Señor Alfredo, ¿no piensa que es un poco precipitado? No cuenten conmigo. No cuenten conmigo.